¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Hoy tenemos otro video de soluciones al instante, en esta oportunidad vamos a aprender a cortar stickers o calcomanías sin necesidad de un plotter de corte, lo vamos a hacer con cortador láser de diodo, así que comencemos. Lo primero es crear una plantilla en el programa que generalmente usen para diseñar, en mi caso yo uso photoshop, deben tener ya configurado el tamaño del papel que vamos a usar, en mi caso yo usaré tamaño carta, aquí les muestro las imágenes que usaremos para el ejemplo, haremos varias pruebas, con lezuco dejaremos un borde en blanco alrededor de la imagen, en el caso de Tanjiro, decidí hacerle un borde negro, al igual que el símbolo de One Piece, en el otro símbolo cortaremos justo en el borde, con respecto a los chakras, los cortaremos en círculos y también dejaremos un borde negro, estos son los mismos que usamos en el vídeo donde enseñamos a cortar piezas más grandes que nuestra área de corte, en esa oportunidad utilizamos un perforador, si no lo tienen pues aquí está la otra opción que pueden usar, si no han visto ese vídeo les dejo el link en la cajita de información, les recomiendo colocar las imágenes de modo de aprovechar todo el espacio, ya que al pasarlo al iBoard no se podrán mover, yo lo dejaré así para el vídeo, guardamos el proyecto, es muy importante que lo guarden como png, ya que debe tener fondo transparente, ahora vamos a imprimir, podemos usar papel fotográfico, papel adhesivo para stickers, opalina o cartulina, abrimos el proyecto en iBoard, hacemos clic derecho y le damos a trazar imagen, usaré el color rojo para visualizar los cortes, con los chacras es muy sencillo, solo hacer un círculo del tamaño deseado, vamos a las figuras, en este paso vamos a desagrupar, pero por ningún motivo vamos a mover el vector del lugar, deben tener muchísimo cuidado con eso, seleccionaremos el borde exterior, y haremos clic en el icono de desplazar, como mencioné anteriormente, en el caso de Nezuko, dejaremos un borde en blanco alrededor de la imagen, con Tanjiro cortaremos dentro del borde negro, al igual que el símbolo de One Piece, en el otro símbolo cortaremos justo en el borde, podemos hacer el borde pieza por pieza o seleccionar todas las imágenes, con este vector debemos retirar lo que nos hace, no queremos que se corte, y ya lo tendríamos listo, aparte de stickers les enseñaré como cortar las bases en MDF, que nos pueden servir para hacer aretes, llaveros, stands y un sinfín de productos, es una alternativa de llenar de color nuestros proyectos, sin sublimación ni pintura, para seleccionar todos los bordes que están en rojo, mantenemos presionada la tecla shift o mayúscula, y hacemos clic en la capa roja, en este lado donde están los números, esto nos va a permitir hacer una copia solamente de estos trazados, sin tener que hacerlo uno por uno, duplicamos y movemos, esto es lo que vamos a cortar en MDF, por lo que no importa si lo mueven de lugar, aquí vemos lo que cortaremos en papel, y aquí lo que vamos a cortar en MDF, vamos a usar una hoja, si la tienen de otro color, mucho mejor, pues se verán más fácilmente los bordes a la hora de poner la hoja impresa, pueden usar cinta de carrocero o masking tape para sujetar la hoja, lo importante es que tenga muy buena adherencia, para que la hoja no se mueva, les recomiendo poner la hoja en el medio, para no mover el láser mientras la manipulamos, un solo movimiento y se arruina el trabajo, para esta hoja de papel de 90 de gramaje, usé 800 de velocidad, 50% de potencia y una pasada, asegúrense que la capa negra esté desactivada, a la hoja en la que imprimimos las imágenes, la vamos a cortar un poquito en la parte superior, disculpen el color del vídeo, la cámara se puso creativa en ese momento, ahora con extremo cuidado, sin pegarle al láser ni moverlo de lugar, retiramos las piezas que se cortaron sin despegar la hoja, y ya tenemos lista nuestra plantilla, ponemos la hoja impresa debajo de la plantilla, mientras hacemos coincidir los bordes con las imágenes, a mí se me complicó un poco, porque tenía el trípodo de la cámara delante de mí, por lo que decidí cortar aquí el vídeo, para hacerlo sin tropiezos, y sólo queda cortar, si van a usar un papel más grueso, deben corregir los parámetros, en mi caso para una opalina de 230 de gramaje, tuve que cambiarlo a 600 de velocidad, 60% de potencia y una pasada, si van a cortar más hojas con este diseño, tengan cuidado al retirar los cortes, ya que si mueven el láser perderán la alineación, ahora cortaremos las piezas de MDF, aquí se pueden ver las imágenes cortadas, como ven quedaron perfectas, pueden observar lo bien que calzan en sus bases, vamos a usar pegamento blanco o pegamento de madera o resistol, para pegar el papel, les recomiendo poner el pegamento en el MDF y no en el papel, ya que este último, al humedecerse, tiende a deformarse y es más complicado para manipular sin mancharlo, para este tipo de trabajos no recomiendo el papel adhesivo, ya que con el tiempo tiende a despegarse, como ven los bordes quedaron perfectos y calzan perfectamente en la base, sin nada que sobre y ahora le muestro lo que esta técnica nos puede ayudar a hacer tenemos estos aretes a los que se les aplicó resina la base debe ser un milímetro más grande que la imagen para que al aplicar la resina el papel no se levante con el tiempo si quieres saber más sobre resina te recomiendo este video te dejo el link en la cajita de información podemos también hacer llaveros o imanes para la nevera aquí atrás pegaríamos un imán y estos son stickers ya los entrego de esta manera los vendo en paquetitos de 4 en un cartoncito pongo las imágenes que están adentro nos faltaría inosuke pero debe andar en algún lugar peleando si te gusto el video comenta y comparte déjame en los comentarios si conocías esta técnica o si tienes una mucho mejor suscríbete si no lo has hecho ya casi llegamos a los mil suscriptores les mando un beso enorme mil bendiciones y hasta luego